La única vez que las Panteras estuvieron unidas fue la semana en que yo tuve la posibilidad de estar ahí con ellos y creo que eso fue muy importante. Sergio Mayer, un placer poder conversar contigo de nuevo. ¿Cómo estás? Feliz de la vida de poder conectar nuevamente contigo ahora desde México. Gracias a la tecnología, te mando un fuerte abrazo y aquí listo. Igualmente, muchas gracias. La primera vez que hablamos yo te comentaba que me daba mucha ilusión verte en este proyecto por todo lo que tú simbolizabas, por todo lo que tú significabas dentro de este nuevo reto. Y creo que cuando nos dieron la noticia de que te ibas para todos fue como muy triste, muy extraño y luego te fuiste convertido en un Robin Hood y uno seguía hablando de ti. Sí, entonces, ¿cómo te sientes viendo todo esto que ya quedó un poquito atrás? Gracias siempre por tus palabras. Híjole, fíjate que ahorita me dio un flashback de ese momento por todo lo que significaba. Primero, tus palabras cuando me dijiste de lo que significaba para todos ustedes el que yo participara ahí. Gracias por tus palabras. Me llenan de emoción. Y para mí haber salido de la isla fue muy doloroso porque ya había yo creado una familia, habíamos hecho una cosa maravillosa y estaba yo feliz de la vida participando con todo. Y que, como lo dijiste, me salí de mi zona de confort, de mi burbuja y que llegué a una situación extrema. Y me gusta que el público viva y conviva todo lo que yo hago y sienta esa emoción. Y esa, porque yo siempre me salgo de lo común. Siempre me gusta romper los cánones, me gusta romper, no los reglamentos, pero sí reglas. Y me gusta salirme de lo típico. Y creo que lo hice en la isla. Logré siempre mi objetivo, mi cometido. Si bien nunca pude estar en Playa Alta y eso no sé qué fue lo que pasó, pero disfruté enormemente y me dolió mucho haber salido. Y conecté tanto con compañeros dentro de la isla como con la gente afuera. Y fue una gran experiencia de lo más hermoso que he hecho en mi vida, porque me di cuenta cómo los seres humanos le damos importancia a cosas materiales, a cosas que no tienen importancia. Me di cuenta que podemos conectar, vivir y sobrevivir con lo más elemental. Yo solamente tenía un par de calzones, unos shorts y un paliacate que usaba para taparme. Y utilicé un bastón por lo de mi rodilla, que se convirtió en una imagen significativa de la competitividad. Y eso para mí fue muy importante, el haber dejado huella. A mí me gusta y me siento satisfecho que donde participo... Alguien hizo un comentario muy bonito en una de mis redes que dijo, Sergio Mayer cuando entra a un reality, se convierte en el reality. O sea, Sergio es el reality. Y eso fue pues una expresión muy halagadora para mí y eso viene a colación con tus palabras. Entonces, siempre doy lo mejor de mí hasta el último momento y me dolió haber tenido que abandonar la isla. ¿Sabes? A mí lo que... Viendo este reality y otros realities, uno puede comparar, ¿no? Hay formas de irse, hay formas de perder, hay formas de ganar, hay formas de involucrarse o no involucrarse. Y Sergio se fue, no porque quisiera, sino por circunstancias ajenas a él en alguna medida. Pero no se fue... ¿Derrotado? Eso uno, y sin involucrarse con lo que sentían y padecían los suyos. O sea, no te fuiste como, ok, ya me voy, yo ya no voy a pasar hambre, yo ya no voy a pasar frío, ¿me entiendes? No te fuiste como, no me importa. Te fuiste y dijiste, bueno, me voy, pero voy a tratar de dejarlos bien. Y fuiste por comida como pudiste. Que puede uno cuestionar lo que quiera cuestionar, pero yo lo que aplaudí en ese momento es que te fuiste siendo consciente de las necesidades que quedaban. Y usando lo que te quedaban de fuerzas dijiste, por lo menos esto les voy a dar. Me voy y los dejo mal porque es uno menos, pero no me voy sin que me importen, ¿no? Algo así. Híjole, qué linda apreciación tienes tú de las cosas, porque pocas personas lo entendieron. Yo sabía que me iba, yo sabía que tenía un deadline, los demás no lo sabían y no se los podía decir. Y yo sabía que tenía un compromiso con ellos y que antes de irme tenía yo que dejarles una motivación, tenía yo que dejarles no solamente el tema de la comida per se, sino el ejemplo de lo que se puede hacer por los demás. Y yo pude haber hecho eso mucho tiempo atrás para mi beneficio yo tener comida, pero yo sabía que tenía que hacer algo por las panteras, por mis águilas, por Angie, por Sebas. Y nunca lo pensé en arriesgarme, en cruzar nadando por el mar para llegar a ese lugar, subir, arriesgarme a que me agarraran y salir expulsado. Porque no salí expulsado, lo dijiste, y yo salí por cosas ajenas, pero ni salí expulsado, ni salí corrido, ni salí porque perdí. Ni derrotado, ni derrotado, y me di el lujo de romper esas reglas de las que te hablo, aunque muchos no estuvieran de acuerdo, y poder haber dicho, hice esto por mis compañeros, se lo quité a gente que no lo necesitaba, aunque digan que robar, lo que sea, no me importa. Me fui con una gran satisfacción de cuando vi las caras de mis compañeros, cuando llegué con toda esa comida en el mar, no lo podían creer. Y esto creo que nunca en la historia de las islas había pasado. Nunca en la historia de 10, 15 años que llevan haciendo la isla, los productores, había pasado. Y ya platicaré otros anécdotas que en algún momento, y ojalá tengan la oportunidad de hacerlo, de cosas que hice que ni siquiera se imaginan. Y por eso me decían las águilas, el Tata Ninja, porque no te imaginas las cosas que hice, incluso puse en riesgo mi vida para hacer cosas para mis águilas. Y ojalá y en algún momento lo platiquemos. Ojalá, y ojalá me des la oportunidad de hablarlo contigo también. Yo, como te repito, siento que en esta competencia, que es muy de ganar, claro, es de ganar retos, de vencerte a ti mismo y de demostrar tus límites, también puedes llegar a conocer a la persona. Y muchas de las cosas que se aplaudían de ti era como no necesariamente buscabas tu comodidad, sino también la comodidad de los tuyos, como cuando les hiciste el baño a tus compañeras para que tuvieran un espacio de privacidad. O sea, de verdad, siento que con muchos uno puede hablar de la isla desde el punto de vista de la competencia. Pero con Sergio no solamente se trata de eso, sino de un involucramiento que va más allá de querer ir a ganar por ganar. Sí, y te voy a decir una cosa. Yo estoy convencido que un buen líder siempre piensa en los demás, un buen líder deja que los demás. Hubo un momento en que las Panteras querían que fuera yo el líder y les dije que no, no lo permití. Y logré algo que nunca hubiera pasado y fue que nombraran líder a Valeria. Y también logré que la otra chica mexicana, no me acuerdo su nombre, que tuviera la posibilidad de participar porque siempre la dejaban relegada. Y para mí dejar güey en cada uno de ellos, en sus corazones, en sus mentes, era lo importante. Vale lloró y me dijo gracias por lo que hiciste, nunca hubiera pasado si tú no hubieras estado. Cuando hice lo de la comida para las Panteras, lo hice para que tuvieran un beneficio y nunca ponerlos a ellos en riesgo. Siempre asumí yo la responsabilidad, yo asumí el riesgo de que me agarraran y me castigaran o me expulsaran. Pero nunca puse en riesgo a mis compañeros, al contrario. Siempre todo lo que hice en cada momento, en cada competitividad y lo que buscaba, siempre fue para beneficio de mis compañeros. Aunque yo sé que este es un programa en el que al final solamente gana uno, yo tenía la conciencia de siempre apoyar. Y creo que el momento donde más unión hubo en las Panteras es cuando estuvimos presentes ahí. Creo que nunca se había logrado que las Panteras estuvieran unidas. Y eso lo pueden revisar. La única vez que las Panteras estuvieron unidas fue la semana en que yo tuve la posibilidad de estar ahí con ellos. Y creo que eso fue muy importante. Entonces, para mí, eso es más que suficiente. Yo creo que con eso gané mucho más en los corazones de mis compañeros y en los televidentes. Definitivamente. Yo sé que ya no tenemos más tiempo. Y solo me voy a atrever de nuevo a agradecerte por la conversación. Agradecer la enseñanza que significó verte en este reality. La motivación que nació de lo que tú podías lograr aún con un bastón. Y de cómo te olvidabas del bastón para competir por tus compañeros, por ti mismo también. Y mi última pregunta, dejando mi comentario al lado, sería ¿Quién para ti va a ganar este reality? ¿O quiénes crees que llegarán a la final? A mí me gustaría, quiero y estoy seguro, que van a llegar Vidiana. Es una gran mujer competidora, con un gran corazón, que sabe trabajar en equipo. Que siempre me escuchaba y me decía que quería aprender muchas cosas. Y eso habla de la humildad que tiene. Y otra que quiero que gane y que ojalá el público apoye y que va a seguir hasta adelante y nos sorprendió a todos es Angie. Angie, todo el mundo pensaba que iba a ser la primera que iba a salir. Y es la última de las águilas que mantiene el nombre de las águilas ahí, originales. Y creo que está dando una sorpresa maravillosa. Y creo que cualquiera de ellas dos se merece ganar. Muchas gracias, Sergio. Que Dios te bendiga y ojalá que la vida nos permita volver a compartir para otro proyecto. Te lo prometo que sí y las cosas que te platicaré, que hicimos ahí, no vas a dar crédito. Y gracias siempre por tu apreciación y tus palabras hacia mi persona. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Que Dios te bendiga. Igualmente, gracias. See ya.